El poder de la cúrcuma. La cúrcuma tiene todos los beneficios que usted se imagine y más. Beneficios antioxidantes, antiinflamatorios, antiulcerosos, digestivos, hepatoprotectores, para prevenir el corazón, para la piel, en fin. Generalmente, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema inmune, que es el sistema de defensas y la piel, son los sistemas más favorecidos por la cúrcuma. Por ejemplo, en el sistema digestivo se conoce desde antaño que la cúrcuma se utiliza para prevenir empachos, indigestiones, para aliviar síntomas de sensación de plenitud gástrica, o sea, llenura, flatulencias, gases intestinales. También hay estudios que hablan de, en moderadas cantidades, su poder para reparar el tejido dañado a nivel de la mucosa gastrointestinal. También la cúrcuma está llena de antioxidantes. Recuerden que los antioxidantes son moléculas que nos ayudan a reducir el daño de los radicales libres. Estos radicales libres aparecen en exceso cuando estamos ante humo de cigarro, ante contaminación ambiental, hasta exposición de rayos ultravioleta, pacientes diabéticos, en fin. Por eso es que es necesario compensar esos radicales libres con antioxidantes que podemos encontrar en la cúrcuma. También la cúrcuma tiene antiagregantes plaquetarios, tiene una especial capacidad para movilizar grasas. Por eso se utiliza con frecuencia para adelgazar y también para reducir otras grasas que están en el cuerpo como el colesterol malo, los triglicéridos y así prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades aterotrombóticas, donde está implícita la acción de la grasa dentro de las arterias. La cúrcuma también se utiliza para la piel, por ejemplo, de manera tópica, cuando tenemos úlceras bucales, cuando tenemos aftas, en fin, tiene muchísimos beneficios porque además su poder antioxidante también estimula el sistema inmune, que recuerden que es el sistema de defensa. Hay que consumirla de manera moderada y hay que tener algunas precauciones porque si usted está embarazada o quiere quedarse embarazada, la cúrcuma no va a ser recomendado, que no significa que no pueda utilizarla tal vez de manera con algunos ingredientes en la alimentación, pero no es recomendada cuando uno está embarazada, tampoco con las personas que utilizan anticuagulantes o las personas que se van a operar. Generalmente, como en todo, hay que mantener el uso de la cúrcuma en niveles adecuados sin excederse porque todos los excesos son malos. Inclusive, puede tener muchos beneficios para el sistema digestivo, pero si consumimos más cúrcuma de la cuenta, entonces podemos tener lo contrario. Por eso siempre es importante que usted la consuma de manera regulada. Una manera regular de consumir y beneficiarse de la cúrcuma es a través de suplementos. Por ejemplo, nuestro Mix Herbal tiene concentraciones adecuadas de cúrcuma, además contiene otros ingredientes naturales como ajo, como equinácea purpúrea, como vitamina C, como propóleo, en fin, jengibre, muchísimos ingredientes que al combinarlos en una sola cápsula tienen muchos beneficios para su salud. Recuerde que en este 2021 todos necesitamos más nutrientes.